Oye, por cierto, si yo, que susto Oh, Dios, Lord, por todo pederoso, el gato, todo poderoso, no lo conocía No lo conocía, perdón por la vela idioma, ha hablado mal a la gente, Dios Te lo prometo, te lo prometo que nunca lo volveré a hacer, eh Nunca lo volveré a hacer, no voy a hablar mal de nadie, nunca más Que no puede ser real, pero esto qué es Pero esto qué es Lo atropele Hola mis panas, vengo a recordaros que si no le dais like al video, vuestro pene se reducirá al tamaño de un guisante Ya sabéis, dadle like para tener un tulón de dimensiones abismales y poder conseguir a la minita Es que a ver qué hago yo ahora Que sí, crack, que sí Superhéroe blanca, ¿quién será, chicos? ¿Nos hacemos los sorprendidos cuando sea Javitor 5? ¿O no? Cuando el enemigo sea Javitor 5 hay que hacerse los sorprendidos aún, o eso era antes No me acuerdo ya, se mete ahí, está luteando muy bien Y me voy a poner gociendo de vida, me la pela, me la pela ¡Dios, qué bugueado está el juego! ¡Qué 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 bugueado está el juego! Kid Fury ¡Coño! Bueno, pues no habría que hacerse los sorprendidos al parecer, chicos No ordeno el inventario, me ha difrado una escopeta de doble cañón Que el tío está aquí dentro Casa de World Cuando no tenía nada Yo creo que me voy a pirar, ¿eh? Porque en el momento en el que ya te empiezas a disparar desde lugares así 100% eso es extreme sniping Lo que hay aquí dentro puede o no puede llegar a ser Pero en el momento en el que un tío está viniendo desde ahí Aquí a la gasolina no lo hace nadie nunca No es algo natural Me piro, me piro 100%, gente Vais a ver cómo le está pasando la partida a mí Aunque ese chaval lo normal es que avanzara Pero no está avanzando ¿Qué está haciendo? Esperando cuál es mi siguiente movimiento Porque está haciendo el siguiente Básicamente ahí está Ahí está, chicos Cualquier persona no hace eso Voy a intentar escaparme porque a mí me encanta escaparme con vida Aunque sea algo prácticamente de lo más, eh... Poco divertido de Fortnite Battle Royale Que aparte de un extreme sniper a uno de vida es poco divertido las cosas como son A 254 metros lo han matado Vale, abro debate Chicos, a partir de ahora Bueno, no, no voy a hacer apuestas del canal con si es o no es extreme sniping Porque entonces ganaríais todo el rato Porque ese tío sin que vosotros me digáis nada Yo sé que es extreme sniping, ¿no? No hace falta que me diga alguien en el chat No, Agustín Creo y considero que el enemigo que aquí ahora mismo te estaba intentando eliminar Era extreme sniping Y yo, uh, me hago sorprendido Agustín, ¿qué coño lo hace jugando a esa partida? Es una mierda, pídate Ya, es lo que muchos pensáis Pero las partidas que se ganan Nunca saben cómo empiezan, tío Vale, hoy es el día donde las setas, sorbete, no se pueden agarrar del suelo Chicos, recordémoslo porque es muy importante para saber en qué día del mes ha estado Bien jugado ¿Y diréis, Agustín, ve a por él? Nah No merece la pena, chicos Eliminar ese rival o no eliminarlo No va a hacer que gane o pierda la partida Así que pasa Vale, lo que acabo de hacer con la AUG no ha tenido sentido Y el enemigo que acabo de eliminar era muy bueno jugando Vale, lo que acabo de hacer con la AUG que pensaba que era el subfusil De hecho, me da miedo de que alguien crea que llevó algo, eh O sea, podría haberlo llevado, sinceramente Yo de mí mismo hubiese dudado Hasta con el perdón Es que, bro, ha sido una tarea tan rápida que creo que ha sido un subfusil, pero no Así con el... Con la AUG, bro, ¿qué le he hecho? Dos anuncios más Mira, Ángelo, si yo tuviera la potestad de marcar a las personas que le salten los anuncios A la gente que se queja por los anuncios le metería 25 por directo Hasta que se fueran, básicamente O sea, tú imagínate la tontería que estás poniendo por el chat A un toque el pavo, eh Es que está un toque, bro Que me ha disparado, hermano Es que de verdad, tío En serio, tío, de verdad De la AUG Voy a salvar la partida porque ya me he dedicado a salvar esta partida durante 20 minutos Me voy a tirar el tiempo que he utilizado en salvar una partida para luego no salvarla Ya por mi polla que la salgo Solo una bala y 21 de vida Muy mal Es rojo ADD, bro Es que lo tuyo sé que es muy verídico, bro No te voy a acercar a 10 suscriptores Me refiero, o sea Me refiero No quiero como meterme esa presión Ah, que es suscriptor Hola Ah, si me trae cosas y todo O sea, este es para honrarlo, eh Este es para honrarlo Vamos a honrarlo Ven, 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 ven Hostia, es que hay un enemigo detrás, bro Hay un enemigo detrás Te mato, te mato Te mato porque... Bro, bro Ya no me ha caído bien este hombre, tío Eh... Recordemos que lo iba a honrar Bah, se llama puto Roundup En verdad, no tiene nombre de... Roundup, o sea, no... Es normal que haya hecho esto No vas a querer lootearle Lo acaba de eliminar Y no va a querer lootearlo Esto es una locura El enemigo debería caer desde arriba Bueno, ya me he hecho una pequeña idea De lo que el juego quería que hiciera Igualmente, vaya, vaya, vaya Las tortitas que me ha metido el chango, ¿no? Las tortitas que me ha metido el changuito ¿Cuántas granadas de impulso trae? Una granada Mmm, qué pena, tío Ingiero la poción de escudo Que es un total de 750 mililitros De slur Y posteriormente Pasamos la partida A intentar ganarla Eh, chaval Se pone a hacer Qué cabra loca Que no le entran bien las balas, tío Qué pena, hermano Ya, ya, ya Que sí, que a la gente le entra de una Y yo tengo que estar literalmente Disparando cuatro horas Lo que tú digas, bro Lo que tú digas, bro Ve con una off Y sin escopeta Con su fusil Con todo mi cipote ¡Vámonos! Y última coronita Bomba, bomba, bomba ¿Está posible? Me gusta probar tu boca Vale, está un toque ¿No me puedo enganchar a ningún lado? ¿Hola? ¿Hola? Peor método de movilidad Flow 2000 Hoy salimos Flow 2000 Peor Método de movilidad Ese sevillano y su melena rubia Saludos tuyos Ese sevillano y su melena rubia De verdad, soy ricitos de oro ahora mismo Pa' afuera, pa' afuera Dona de choque La corona Ya la llevamos Una muy buena escopeta De una, de una, de una Me renta Tres personas por delante Un total de dos coronas arrojadas al suelo By the way Y by me, eh Literalmente by me Si se ha vuelto loco La acaba de cagar tanto Y chapulín colorado Ese cuento se ha acabado Como un pionono de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo Endúlzame Y es que tú eres mi rey Qué lindo